¡Mira lo que te quiero presentar! ¿Es un videojuego? Sí En el que tenés que cebarle un mate perfecto a Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Así, así como te digo Un videojuego en el que gana el que le ceba el mejor mate a Dios Imaginate que esto es argentino Obviamente que los creadores son argentinos, no podía ser de otra manera El mate es el protagonista Sí Pero es todo una rareza súper original Está haciendo furor, ha sido presentado hace muy, muy poquito Se llama así, ¿eh? Cebador Un nuevo juego argentino donde gana el que prepara el mejor mate a Dios Y mate amargo o dulce? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se lo vamos a preguntar a Diego, Diego Asario y Nano Bebacua Que son los creadores de Cebador ¿Cómo andan? Bienvenidos Buenas, ¿qué tal? Hola, buen día Bueno, acá mi compañero Jorge me decía ¿Es amargo el mate? No sé, depende quién, ¿no? Depende quién lo sabe y depende qué le guste a Dios ¿Cómo es la cuestión? Sí, ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un buen mate? ¿Cómo es llevarle un buen mate a Dios? Bueno, nosotros consideramos que el buen mate es el mate que le gusta a uno, ¿no? Claro Un poco a celebrar y decir, che, ¿cómo es el buen mate? Y el que me gusta a mí, el que yo me tomo, el que disfruto Así que un poco va por ahí la cosa Va por ahí Che, me parece genial la idea Se han hecho virales también por lo que significa esto De meter al mate, meter a Dios, este juego ¿Cómo surgió la idea? Cuéntenme A ver, en realidad la idea surgió No tanto por la idea del mate en sí Sino por la idea de crear un juego entre nosotros dos Que somos amigos hace muchos años Nos conocimos de hecho jugando juegos Siempre el juego de una manera u otra trazó nuestra relación Y hace unos años nos planteamos la idea de empezar a estudiar el diseño de juegos El cómo hacer juegos ¿Es el primero? ¿Es el primero que hicieron? Es el primero que hicimos, sí Y nada, hace unos un año y algo nos sentamos y dijimos Hagamos un perfecto y terminémoslo y hagamos un completo Y que esté bueno Ese fue el puntapié Y ahí empezamos a ver, bueno, qué sabemos hacer, cómo lo sabemos hacer Hay una oleada de juegos argentinos que tienen Nuestra cultura muy impregnada Y en poco nos subimos a esa ola que nos parece que está bueno Que es un buen momento de resaltar nuestra cultura Y meterla en los videojuegos Y bueno, ahí surgió lo del mate Entre otras opciones, la del mate es una que dijimos Nos dimos cuenta que no había ningún juego que lo tenga como protagonista Y bueno, ahí había un espacio Después lo de, bueno, llevarle un mate a Dios Y todo eso fue parte del proceso de ir encontrando Cómo hacés que un juego de ser mate sea divertido Sea competitivo, sea, tengas que apurarte por ser mate Entonces empezaron a aparecer distintas líneas Una de ellas era, estás obligado a ser mate No sabes ser mate Y si para lograr algo, y si para entrar al cielo Bueno, esa línea de pensamiento fue llegando a esta idea ¿Ustedes crearon todo? O sea, desde la idea original y todo el proceso ¿Todo lo hicieron ustedes? Sí, sí, es 100% hecho por nosotros Digamos, hay una parte que es la música Que ahora incorporamos a una persona que se dedica a esa Pero todo el resto es todo nuestro, digamos Todo lo que tiene que ver con lo visual Lo hizo Nano Salvo unas partecitas que me ayudó mi novia o un amigo Pero el 99% lo hizo Nano Y después todo lo que es hacer el juego Diseñarlo, programarlo y todo Sí, entre los dos lo hicimos Digamos, yo hice la parte de la programación Y lo que es el diseño, 50-50 Y la narrativa también, ¿no? Bien Pero sí, el 100% original Bueno, mucho más importante todavía Nano, me encanta que hayan metido el humor también Porque acá tiene mucho de lo argentino, ¿no? Del humor argentino esto Sí, sí, es parte, casi que es parte de nuestra identidad El contar historias con algún toque de humor, ¿no? Incluso hasta ya sea cine, literatura, lo que sea Por supuesto, no siempre Pero hay algo del humor y del tono El tono que lo sentimos muy nuestro Y dentro de esta historia que queríamos contar Y este juego y esta experiencia lúdica, digamos Era necesario el humor Para que te pise un colectivo Y que llegues al cielo Y que llegues al cielo Y que llegues a matar a Dios Si lo hacíamos solemne Algo no iba a funcionar ahí, ¿no? Digo, se convertía en un drama Que no era... Claro, claro Muy bien pensado Entonces, el humor tomó una parte muy protagonista Para que funcione Para que funcione la experiencia Muy bien pensado Diego, lo presentaron hace poquito O sea, ahora está la... Bueno, la prueba ya Ya se puede jugar Contame en qué estadio está Sí, el juego está en lo que se llama Beta Abierta O sea, una versión de prueba Donde hay un poco de muestra De lo que va a ser el juego final Eso ya se puede descargar De la Play Store Está disponible para Android actualmente Así que cualquiera con celular Android Pueden entrar Buscar Cebador En la tienda de Google Digamos, en la Play Store Sí Y bajarse la versión beta Para probar Nosotros estamos desarrollando La versión completa Que va a estar en un tiempo Pero, mientras tanto La gente puede jugar a eso Puede dejarnos opiniones Estamos construyendo el juego En base mucho a las opiniones de la gente Viendo qué funciona Qué no funciona Qué es divertido Qué no es divertido Entonces hay un trabajo ahí Que se está haciendo En base a las opiniones de la gente Al feedback que nos están dando Que es muy importante Así que Contame eso Contame eso Contame algunas opiniones Qué fueron lo primero Que han recabado Había tuve una expectativa En ustedes, me imagino Bueno, sí A ver, definitivamente En el momento En que el juego se viralizó Había mucho de La gente muy emocionada Por el trailer Lo que estaban pasando recién en pantalla Pero estaba la cosa De hecho Cuando jueguen el juego Va a vivir a las expectativas De la gente Va a llegar a ser Lo que la gente espera que sea Claro Entonces había mucha tensión Por eso Y la realidad es que sí Digamos Cuando la gente empezó a jugarlo Tuvimos mucha suerte De tener Varias miles de personas Jugando al juego Antes de que salga Digamos Haciendo pruebas Tuvimos mucha gente Muy comprometida En ayudarnos Con su opinión Decir Che, así me encantó Todo y listo Si no Che, esto no me gustó tanto Esto me pareció poco claro Esto me gustó mucho Digamos Toda esa información La gente realmente Estamos muy agradecidos Con el nivel de manija Que le han puesto Esas respuestas A sentarse Y contarnos Lo que les parecía Porque es invaluable Porque vos cuando estás Haciendo algo Vos tenés tu manera De verlo Y te acostumbras mucho Y cuando hay una mirada Externa O que lo pruebas Por primera vez Muchas cosas por sentado Que tal vez cuando pasan No son así O no se entienden tanto O les gusta algo Que nosotros capaz Ni dábamos bola Entonces Esa construcción Y son Mucha gente Nos ha dado O sea Estamos hablando De más de mil Respuestas de formulario O sea Es mucha mucha gente Que se ha puesto el tiempo Entonces También hay un aprendizaje Nuestro De Digamos Poder navegar Esas opiniones Y entender De todo eso Que es lo importante Que es lo que hay que cambiar Que es lo que no se entendió Entonces Nada Realmente ha sido muy positivo De todos los aspectos Desde que les gustó Hasta las críticas constructivas Que hemos tomado Para mejorar el juego Y que seguimos haciendo Hay mucha gente Con muchas ideas También Muy emocionada Así que Funciona Qué enriquecedor Estaba pensando Eso que decís Tanta gente comprometida Y que suma Para ustedes Pero Nano ¿Te acordás por ejemplo Entre todas las Las críticas De lo bueno y lo malo Digo ¿Qué gustó mucho De esto? Porque a mí Me parece tan original Digo ¿Eso es lo que atrapó? ¿Qué atrapó del videojuego? Bueno Un poco Como decía Diego En un principio Antes de que la gente Lo juegue Incluso Sin duda Atrapó La idea Digo La premisa ¿No? La premisa Nosotros sabemos que funcionó El trailer funcionó Porque se viralizó Y logró llegar a mucha gente Sin haber jugado el juego Entonces hay algo De esta premisa De Salir de tomarte Un café de especialidad De una marca No argentina Te pisa un colectivo Súper argentino Llegás al cielo Dios está vestido de gaucho Digo Hay algo con todos Esos pequeños elementos Que encima Transcurren muy rápido En la narrativa del trailer Y de los juegos también Que tienen un impacto Que funcionó muy bien Después cuando ya la gente Lo jugó Pero que siguió siendo En parte esa narrativa Lo que a la gente le gustó Y después le gustó mucho Esta cuestión Del pequeño Como decías vos El pequeño humor A la gente A la gente que vos Le vas cebando el mate Te van diciendo frases Que son también Muy argentinas Muy nuestras Y mucha gente Se identificó con eso Fue un poco a propósito Los personajes que pusimos Representan ciertos estereotipos Tenés la abuelita Que te pide el mate dulce Tenés Que se yo Uno que tiene Meio cara de malo Que te mueve la bombilla Tenés uno recolgado Que se queda con el mate Como micrófono Entonces Muy bueno Todo eso repercutió Mucho en la gente Porque se sienten identificados Porque se parece Alguien que conoce Porque uh Mirá este Como tal o cual Que hace lo mismo Aparece Aparece el que le pone Edulcorante Edulcorante todavía no Hay azúcar por ahora No hemos llegado Edulcorante Pero bueno Seguramente aparecerá Muchos lo pidieron Va a aparecer Viste Que eso es típica Los que toman Los que toman El mate Te dicen No le pongas Edulcorante Por favor Pero seguramente Se va a aparecer De ese tipo Había muchos Edulcorante Que le pongan miel Que le pongan Sacarita de naranja Claro No hay tantas variedades Diego pensaba Es un juego Un videojuego Tan argento Todo 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 Tuvieron alguna Alguna reproducción Afuera O alguien que lo haya jugado Afuera Digo que por ahí No tiene tan No está tan involucrado Con el mate O con nuestra cultura Si a ver En general Lo que ha sido afuera Ha sido gente Que está más involucrada Con la cultura Porque le interesa Le llama la atención Porque sabe algo Al respecto Tenemos gente de Uruguay Por ejemplo Que bueno Naturalmente ha jugado Y se ha emocionado Incluso han discutido Que el dios era uruguayo Hay polémicas armadas Por ahí Pero después Gente de Brasil También del sur de Brasil Que también se toma mate Que le dice el cimarrón Entonces también Levantado de ese lado Y bueno Algunas personas De Estados Unidos Que hay toda una movida De revalorización Del mate Especialmente Con todo lo que Tiene que ver con Messi Con Polapinto Me parece que hay Como una movida De che Qué onda el mate ¿No? Como mucha gente Con curiosidad al respecto Entonces Un poco de ese lado Ha venido Pero la verdad Que el mayor impacto Ha sido argentino Acá Bueno Me encanta la idea Es súper tentador Entrar a jugar Yo creo que ahora Más de uno Debe estar buscando En la Play Store Ahí El videojuego Para sumarse Súper entretenido Seguramente va a ser Bueno Les quiero agradecer Muchísimo En las redes Están como el cebador Ahí pueden ustedes También la gente Ingresar Buscar ahí Ahí está la prueba beta Que vos decías Diego también Como para que la puedan bajar Perdón En las redes Es cebador el juego En Instagram TikTok o Twitter Cebador el juego Cebador el juego Ahí está Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Qué lindo Que haya así Argentinos tan Ingeniosos Y que la verdad Que nos Provena a nosotros También esta oportunidad De sumarnos A esta alternativa A mí me encantó Me encantó la idea Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer Un abrazo a los dos Hasta luego